1, 2, 3 La fiesta está caliente y nadie para ti bailar Bigamane que te canta ahora Y el desorden se va a formar Champion Bigamane Ese es my name y rapear Mira, it's my game Hice un disparo, de pronto se escucha Disparale tú también A mí dice, hey, guay, este es mi style Formo una fiesta ahí donde no hay Dile a tu chica, dile a tu guay Yo soy el que mando y comando el mai Me llaman loba, la chica se cae No quiero, quiero croca, no quiero, quiero pai Es mi nuevo estilo, it's my new style Yo traigo alegría, mira, donde no hay Cuando yo tengo el mai, well Uh, que le gusta el opandón Que venga a hacer la mano Que le gusta el vacilo, yo digo quién Le gusta el opandón Que venga a hacer la mano, well Bigamane llegó con un nuevo look Para todas las chicas que les gusta el new style Y hacer su mano en señal que hay desorden Bigamane llegó y no lo pueden parar Por eso digo que, uh, que le gusta el opandón Que venga a hacer la mano, que le gusta el vacilo, yo digo quién Le gusta el opandón, que le gusta el vacilo, yo digo quién Le gusta el opandón, que venga a hacer la mano Hey, hey, a mí dice, uh, que le gusta el opandón Que venga a hacer la mano, que le gusta el vacilo, yo digo quién Le gusta el opandón, que venga a hacer la mano, well Ay, la fiesta está caliente y nadie para de bailar Es Bigaman que te canta ahora, el desorden se va a formar Champion Bigaman, es el my name y rapear, mira, es my game Hice un disparo de pronto, se escucha, disparale tú también A mí dice, ey, guay, este es mi style, formo una fiesta ahí donde no hay Dile a tu chica, dile a tu guay, yo soy el que manda y comando el mic Me llaman Loba, la chica se cae, no quiero, quiero bronca, no quiero, quiero pai Es mi nuevo estilo, it's my new style, yo traigo alegría, mira, donde no hay Cuando yo tengo el mic, huel, uuuh, que le gusta el abandon Que venga a ser la mano, que le gusta el vacilón, yo digo, ¿quién ha? Le gusta el abandon, que venga a ser la mano, wey A mí dice, uuuh, que le gusta el abandon, que venga a ser la mano Que le gusta el vacilón, yo digo, ¿quién ha? Le gusta el abandon, que venga a ser la mano, wey, wey Quiero una mami, ay, quiero una mami como tú, yo quiero una mami Que me quiera como tú, yo quiero una mami Que me ame como tú, yo quiero una mami Ay, quiero una mami, ay, quiero una mami Que me quiere, que me ame como tú Me dé su cariño y su amor Que me haga el amor constantemente Se mete en mis brazos, yo quiero tenerte Quiero una mami, ay, quiero una mami como tú, yo quiero una mami Que me quiera como tú, yo quiero una mami Y que me ame como tú, yo quiero una mami Sí, a mí dice, uuuh, que le gusta el abandon, que venga a ser la mano Que le gusta el vacilón, yo digo, ¿quién ha? Le gusta el abandon Le gusta el abandon